Ráfaga Y como lo hacemos con artistas que nos visitan tantos nacionales, locales o internacionales se llevan algo muy especial En este Día Internacional de la Mujer voy a invitar al señor Intendente Municipal, José Héctor Río Seco a hacer entrega de este presente Ariel que significa, simboliza a la ciudad de Cutralcó Ariel, ese es el monolito fundacional de la ciudad y lo vas a tener, me imagino, en tu galería en lo que es el regreso de Ráfaga Señoras, señores En el Día Internacional de la Mujer por llegar a Contralco Ráfaga En el Día Internacional de la Mujer Y yo cuido mis cuáles en tu barra ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.